Bienvenidos una vez más a Creativa Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy voy a compartir con ustedes esta introducción bíblica creativa del libro de Romanos. Quédate a ver este video. Para comenzar recuerda que estoy utilizando este muñequito que ya les mostré el video paso a paso como realizarlo, en el cual también estrenamos la sección de biografías de personajes bíblicos y comenzamos con Pablo exactamente. Con Romanos vemos la primera de las cartas o epístolas escritas por este personaje que les acabo de mencionar, Pablo, en donde están incluidas también Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Primera y Segunda de Tesalonicenses. Este conjunto de cartas tiene las mismas partes, inician con un saludo que encontramos en Romanos 1.1 y es este mismo pasaje el que confirma la autoría de Pablo. Posteriormente viene una oración en donde se pide la gracia de Dios para las personas que escribe. Esto lo vemos en el versículo 1.7. En tercer lugar, la acción de gracias que encontramos en Romanos 1.8. Después, el tema de la carta que casi siempre era para salir al paso de una situación inmediata. Y finalmente encontramos los saludos especiales y recuerdos personales. Les acabo de decir que este conjunto de epístolas casi siempre era para salir al paso de algún problema, error o peligro. Pero en el caso de Romanos hay una diferencia, ya que cuando se escribió se estaba dirigiendo a una iglesia con la que Pablo no había tenido contacto personal y que él no había fundado. No tenía conocimiento, por lo tanto, de sus conflictos o situaciones. Y es por ello que esta carta es la que más se asemeja a una exposición de posición teológica. William Barclay nos dice que Burton la llamó profiláctica. Es decir, escrita como protección para evitar una infección de falsas doctrinas. O sea, como antiséptico de la verdad. Pablo tenía el deseo de visitar Roma y probablemente escribió esta carta entre el 57 o 58 d.C. Mientras se encontraba en Corinto. Y los planes de la colecta para la iglesia de Jerusalén, que tenía bajos recursos, estaban en su mente. Se cree que el propósito de esta carta fue para obtener el apoyo y las oraciones de los creyentes romanos. Porque sabía que el viaje a Jerusalén era riesgoso para su vida y su libertad. Y también porque Pablo tenía mente de estratega que buscaba ganar todo el territorio para Cristo. Y pensaba en Roma como punto de inicio de una campaña hacia el oeste de Asia. En territorio virgen en el que el nombre de Cristo no se había mencionado. La carta de Romanos se divide en cuatro partes. Del capítulo 1 al 8 trata del problema de la justificación. Palabra que aparece más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Pablo nos enseña que la única manera para llegar a la debida relación con Dios es creer en su palabra y arrojarnos a su amor y misericordia. Pues nunca podremos con nuestros medios ganar el favor de Dios. Y es por ello que debemos vivir esforzándonos en ser dignos de ese amor. Del capítulo 9 al 11 trata del problema de los judíos o pueblo escogido de Dios. Que habían rechazado a su hijo cuando vino al mundo. Pero siempre permanece un remanente fiel. Por otra parte, este hecho abrió la puerta de la salvación a nosotros los gentiles. Alcanzando así a todos. El Nuevo Israel no depende de la raza, sino de que tengas la misma fe que Abraham. Del capítulo 12 al 15, en donde se establece el gran principio de que nadie debe hacer nada que hiera o escandalice a un hermano más débil en la fe. Nunca debemos hacer nada que le haga más difícil a otro ser cristiano. El capítulo 16 es una presentación de Febe, la posible portadora de la carta y finaliza con los saludos y bendición. Podemos leer también de los versículos 25 al 27 de este capítulo una doxología que describe el evangelio que Pablo amaba y predicaba. El evangelio nos permite mantenernos firmes en el poder de Dios para salvar. Y es la verdad que entregó Jesucristo para toda la humanidad y conduce al mundo a la obediencia. Finalmente estaba dirigida a una iglesia en su mayoría gentil. Es la más larga y formal y responde a la pregunta ¿Cómo puede una persona tener una relación correcta con Dios? Y para finalizar así es como queda nuestra introducción bíblica creativa del libro de Romanos. En esta ocasión decidí hacerla todo en color verde para utilizar pues estos washi tapes que tenía, estas notitas o post-its. Y también porque a mi muñeco o a Pablo pues le había hecho este cinturoncito en verde entonces dije combinará perfecto. Espero les haya sido de utilidad, déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Y recuerden esperar el video en el cual les voy a estar regalando este imprimible de letras. Nos vemos en el siguiente. Gracias.